A partir del 15 de diciembre se inició con las restricciones de los programas federales y para el mes de febrero ya no se podrá hacer publicidad de los recursos que se entregan a través de los programas. Así lo dio a conocer la coordinadora regional de la Secretaría de Desarrollo Social, María del Pilar Pilgrim Santos. Nosotros fuimos a tomar los cursos a la Secretaría de Desarrollo Social en México con el licenciado Nahum y tenemos ya bien claras las reglas que son para el vindaje electoral, para que no se metan los recursos federales en las elecciones. Bueno, a partir del 15 de diciembre empezamos ya a tener ciertas restricciones y hasta febrero ya es definitivo que ya no se pueden participar en ningún evento de la Secretaría de Desarrollo Social por el vindaje electoral. En ese sentido, Pilgrim Santos comentó que durante el proceso electoral los programas de Cedesol seguirán operando. Sin embargo, la ley estipula que no se puede hacer propaganda y publicidad de los eventos y de las entregas de los apoyos. En otros temas, la coordinadora regional de Cedesol dijo que este año lo están cerrando con trabajo, pues en esta semana se entregaron apoyos del programa de techo y muro firme. Pues estamos cerrando con mucho trabajo, en esta semana tuvimos una entrega de techo y muro firme y en el tema de microregiones, que es el mejoramiento de vivienda, estamos cerrando con 37 millones de pesos invertidos en tan solo el municipio de San Juan Bautista Tustepec, estamos beneficiando a 60 comunidades en lo que es el techo, muro y piso firme. Estamos entregando un trabajo de cerca de 61 mil metros cuadrados de muros, 34 mil 900 metros cuadrados de techo y también otros municipios que han salido beneficiados son Loma Bonita, Usila, Soyaltepec y Jalapa del Díaz. También en los municipios que no hemos trabajado con microregiones, que es el mejoramiento de viviendas, estamos realizando los quiz, que son los cuestionarios únicos para que en 2015 se lleven a cabo las obras. En cuanto al tema político, expresó que no tiene aspiraciones para contender por la candidatura del PRI a la Diputación Federal, pues dijo que ella vino a trabajar y a dar resultados. Descarto de cualquier posicionamiento político, yo vine a trabajar, a mí por mis raíces, por mi arraigo en la zona, me mandaron, estoy dando resultados, vine a trabajar y eso es lo único que les puedo decir. Con edición de Erick García informó, Jorge Acevedo.